6 octavos de 16 Empezamos bajando la fracción Ahora D es multiplicación, ahora baja 16 Siempre que haya multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo Y vemos que 16 sí se puede dividir entre 8, ¿verdad? Entonces sí, entonces aprovechamos Primero baja 6 por... Ahora, ¿cómo se podría dividir? 16 entre 8 sale 2 Y 6 por 2, 12 y acá termina Si la división no hubiera sido exacta, tendríamos que simplificar y ejemplos de ese tipo en las pantallas finales